El pliego del candidato de Javier Milei a ocupar la embajada argentina en Israel, el rabino Axel Wachnich, no logró las firmas necesarias y quedó trabado en la comisión de acuerdos del Senado luego de un cruce con el senador y presidente del radicalismo Martín Lustó. Mientras que se aprobaron en cambio cinco de los seis embajadores políticos que había propuesto el gobierno y se piensa que ahora habrá que encontrar una alternativa para el caso de la embajada argentina en Israel. Se presume que la decisión y las respuestas escuchadas en el Senado sobre la futura localización de la embajada en principio en Jerusalén es lo que ha generado diferencias profundas y negativas entre los referentes de la oposición. Y además porque hay preocupación por las consecuencias eventuales que esta decisión pueda traer ante el Reino Unido en el marco de la soberanía de Malvinas. Una pregunta muy específica para el candidato.